Muy buenos días a todos. Bienvenido, maestro Crisóforo. Lo estábamos esperando. Muchas gracias por llegar y a todos los que están aquí presentes, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de nuestras conferencias que cada mes el Colegio de Técnicos Académicos organizamos con el objetivo de dar a conocer el trabajo que realizan todos los compañeros de la Facultad de Estudios Superiores Cuauhtitlán en el rubro específico de su quehacer profesional y laboral. Bien, pues vamos a iniciar. Antes de comentar otra cosa, les pedimos que tengan sus micrófonos y sus cámaras apagadas para el mejor desarrollo de la actividad. Asimismo, si hay alguna pregunta, en su momento habrá espacio para responderlas o bien pueden ustedes escribirlas en el chat. Si alguien no se inscribió a través del Google Forms, en un momento más les vamos a poner la liga o bien anótenos su nombre, empezando por apellidos. Por favor, solamente su nombre, no necesitamos sus grados académicos, solamente su nombre, para fines de la constancia. Muy bien, pues vamos a iniciar esta conferencia, como lo comenté, puntos claves en la bioseguridad en bioterios, que en esta oportunidad el maestro Quisóforo Mercado Márquez nos va a ofrecer y para lo cual le voy a ceder la palabra al presidente del Colegio de Técnicos Académicos Académicos de la FESPA Autotitlán, el maestro Alan Olazabal Fenocchio, para que haga la presentación correspondiente. Sean todos bienvenidos, muy buenos días. Muchísimas gracias, doctor Gustavo Mercado. Para mí es un gusto darles la más cordial bienvenida a nombre del Colegio de Técnicos Académicos de la Facultad de Estudios Superiores Autotitlán de nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México. A nombre de los integrantes de la mesa directiva actual del colegio, la maestra Marta Yolanda Quezada Viay, la licenciada Jessica Anabel Paez Arancibia, y quien me antecedió en la palabra, el doctor Gustavo Mercado Mancera, les doy la más cordial bienvenida a esta actividad. Para mí es un verdadero gusto ver que el día de hoy nos acompaña gente de diversas áreas de la facultad. La verdad es que eso es muy, muy enriquecedor. Quiero mandar, y espero no tener alguna omisión, pero quiero mandar, evidentemente, saludos cordiales a la gente que nos acompaña, de instituciones externas, particularmente de la gente del CINVESTAD, al área de ciencias morfológicas, al área de fisicoquímica y fisiología agropecuaria, a todas las ingenierías, al departamento de ciencias sociales, al departamento de ciencias administrativas. Veo gente del centro de enseñanza agropecuaria, compañeros míos en mi trabajo. Un saludo muy cordial a la gente que nos acompaña de la unidad de investigación multidisciplinaria, a la gente que se encuentra en el área de ingeniería agrícola y las diferentes áreas que nos acompañan, tanto de campo uno y campo cuatro de nuestra querida facultad de estudios superiores, Coutitlán. También de diseño y comunicación visual, saludos cordiales. Muchísimas gracias por la anotación. Y bueno, para no quitar más tiempo para poder ya iniciar con la plática de este mes, recordando que este es un ciclo de pláticas que se van llevando de manera mensual desde el año pasado, quiero hacer la presentación formal de nuestro ponente, de nuestro querido ponente que nos acompaña el día de hoy. El maestro en ciencias Cristófano Mercado Márquez, Cris, como cariñosamente lo conocemos, es médico veterinario zootecnista, orgullosamente egresado de la Facultad de Estudios Superiores Coutitlán de la UNAM. Cuenta con una especialidad en microscopía electrónica por parte de la Universidad de Costa Rica. Es maestro en ciencias por parte del CINVESTAD en México. Profesor definitivo en la asignatura de citología, embriología e histología. Definitivo también en la asignatura de biología, de desarrollo e histología veterinaria. Y todas ellas de la carrera de medicina veterinaria e isotecnia. Profesor de la asignatura de producción de animales de laboratorio. Y profesor de anatomía veterinaria en la Facultad de Medicina Veterinaria e Isotecnia de la UNAM, nuestra facultad de hermana. Responsable en jefe de la unidad de aislamiento y bioterio de la Facultad de Estudios Superiores Coutitlán. Es autor de dos capítulos de libros especializados en el área de ciencias de los animales de laboratorio. Autor y coautor en catorce artículos en revistas arbitradas. Ha apoyado o ha dirigido la titulación de 20 alumnos de la carrera de medicina veterinaria e isotecnia. Y también es actualmente profesor de biología celular y de biología en el posgrado de ciencias de la producción y de la salud animal. Posgrado que comparten la FES Coutitlán, el Instituto de Investigaciones Biomédicas y la Facultad de Medicina Veterinaria e Isotecnia de la universidad. Pues Chris, muchísimas gracias por tu participación. Es importante comentarles que Chris es técnico académico afiliado a este colegio. Si por ahí hubiese algún técnico académico que en este momento no se encuentra un afiliado, por favor, entra en contacto a través del correo electrónico para que podamos interactuar y que pueda participar de manera directa en las actividades que trabajamos continuadamente en el Colegio de Técnicos Académicos. Muchas gracias por tu participación, Cris. Dejo la cámara y los micrófonos. Al final, las respuestas, si es que da la oportunidad, lo podemos hacer por interacción directa o por a través del chat de esta plataforma. Gracias, Cris. Gracias, Alan, por tu presentación. El doctor Gustavo, también muchas gracias por la invitación. Sean todos bienvenidos. Espero que esta plática sea pues de su agrado y que cumpla las expectativas que pues que tienen con ella. Bienvenidos sean todos y este en dado caso que tengan alguna pregunta y si sobre la marcha quieren hacer al hacerla con toda confianza, en verdad. Bien, este lo de cuestiones, digamos, de bioseguridad, vamos, es una cuestión bastante amplia, pero vamos a dejarlo en cuestiones generales, en puntos clave que tiene que ver con la bioseguridad en bioterios. En realidad estos puntos de bioseguridad pueden ser aplicables para muchas unidades. Lo estamos dirigiendo exactamente en bioterios porque es la parte que a mí me toca trabajar, pero este los puntos clave en realidad vienen siendo aplicables para muchas áreas biológicas. Ok, entonces el término bioseguridad es básicamente de tiene que ver con el conjunto de normas o lineamientos que tienen como objetivo prevenir la diseminación accidental de microorganismos en el área de trabajo, ¿sí? Y es un conjunto de medidas preventivas que debe tomar el personal que trabaja en el área de la salud para evitar el contagio de enfermedades de riesgo profesional. Digamos que todas estas dos definiciones son aplicables para todo el área biológica o el área donde tengamos contención de algún microorganismo. Pueden ser microorganismos macroscópicos o microscópicos. Aquí es la la importancia es tener bien delimitadas las zonas donde nosotros vamos a trabajar de las zonas que están por fuera, evitar escape. Entonces el riesgo biológico es potencial siempre y cuando nosotros trabajemos con microorganismos vivos. El trabajar microorganismos pueden ser virus, parásitos, bacterias, o también el trabajar organismos pluricelulares, pero con capacidad de escape. Es imperante que nosotros tengamos áreas de contención perfectamente bien definidas y protocolos bien estandarizados para precisamente evitar los riesgos. Entonces, la posibilidad de escape o la posibilidad de diseminación es muy grande. Siempre y cuando se respeten los protocolos, las medidas de contención pueden ser funcionales y jamás podría haber algún escape de ese posible agente infeccioso de algún lugar. Entonces, en el caso de los animales de laboratorio, nosotros luego los utilizamos como reactivos biológicos para pruebas, pruebas de medicamentos, pruebas de algún, pues algún biológico, pero también para hacer el seguimiento de algunos problemas infecciosos. Por ejemplo, ahorita, pues lo de las cuestiones virales, los animales de laboratorio fueron, pues herramientas biológicas muy importantes, y bueno, no en cualquier lugar. Se pueden trabajar microorganismos de riesgo, simplemente porque tenemos el microorganismo y tenemos los animales. Tenemos niveles de bioseguridad muy especializados que nos permiten o no nos permiten trabajar con microorganismos potencialmente peligrosos, ¿ok? Hay algunos que pueden ser transmitidos de animales a humanos, las enfermedades zoonóticas, pero también hay enfermedades de humanos que pueden ser transmitidas hasta los animales, ¿sí? Antropozoonótica. Por lo tanto, aquí se trata de evitar en un bioterio, dependiendo su, evitar que haya entradas o salidas, híjole, entradas y salidas de microorganismos no deseados, ¿vale? Tenemos unidades de, digamos que de donde nosotros podemos, déjenme nada más ajustar algo, porque dice que mi internet está un poco inestable, déjenme tantito y ya está. A ver si así lo ajusta. Bien, entonces, en el caso de los bioterios, hay bioterios especializados donde tenemos un ambiente completamente estéril allá adentro, y las barreras destinadas para bioseguridad están destinadas a evitar que entren de afuera hacia nuestros animales algún microorganismo. Son barreras de protección, se les llama bioterios de barrera. Cuando trabajamos algún microorganismo y tenemos algún potencial de trabajo con microorganismos potencialmente patógenos y tenemos animales trabajando con ellos, ahí los niveles de bioseguridad están destinados a que no salgan de ahí. Entonces, las barreras de bioseguridad están, tenemos que ajustarlas dependiendo el trabajo o el grado de peligrosidad que nosotros tenemos. ¿Ok? Entonces, bioseguridad es la seguridad y protección de lo viviente. Los accidentes pueden suceder en algún momento, algunas, las causas pueden ser muy variadas y de ahí dependiendo también la consecuencia. Si es un accidente que se puede contener prácticamente ahí mismo las consecuencias van a ser muy limitadas. Pero si se escapan o hay un accidente que puede ser mucho mayor en cuanto a las áreas, las consecuencias pueden ser también muy, muy, muy grandes. Aquí hay que estar conscientes de que cuando nosotros trabajamos con animales y trabajamos con microorganismos potencialmente peligrosos, los niveles de bioseguridad y nuestra capacitación para trabajar con ella tiene que estar verdaderamente bien, bien, bien determinada y estandarizado en lo que nosotros estamos haciendo. Bueno, el exceso de confianza te va a llevar generalmente a que te confíes y puedes provocar o puedes generar un accidente. ¿Sí? Lo puedes vivir en carne propia o tú ocasionarlo y que pues afecte a otras, a tercero. Entonces, aquí hay que tener cuidado con el aquí no me va a pasar nada o a mí no me pasa nada. Eso solamente le pasa a los que no saben trabajar. Bueno, pasa y sucede muchas veces. Porque todo es de manera inesperada, repentina y puede ocasionar interrupción, interferencia en las tareas que se están llevando a cabo. Entonces, hay varios factores accidentales que nosotros debemos tomar en cuenta. Hay algunos técnicos donde puede haber falla en los equipos de contención, puede haber falla en la infraestructura y que eso nos puede llevar a este, a alguna a salida accidental de algún microorganismo o de animales potencialmente infecciosos. Niveles sociales. Bueno, ha habido casos donde sobre todo ha pasado con animalistas radicales, y ha pasado en algunos bioterios donde ellos dicen que los animales tienen derecho a ser libres, van y sacan todos los animales que están allá adentro. Para empezar, son animales que no saben vivir en libertad. Su vida ya está completamente adaptada para vivir en contenciones bien especiales, con un ambiente completamente controlado. Les abres los espacios, los sacas y son animales que son presos, fácil de los depredadores. No van a poder sobrevivir en libertad por mucho rato. Entonces, estos factores sociales, como inestabilidad laboral, sobrecargadoras de trabajo en la gente que está trabajando allá adentro, pues la inconformidad por los bajos salarios, o simplemente gente que no tiene ganas de hacer el trabajo que está haciendo. En muchos lugares, espero que ahora ya no, de verdad, a los trabajadores que tenían conflicto en varios lugares, los mandaban a trabajar a los bioterios. Como un castigo más que, pues, digo, ya si no estaban en los bioterios, bueno, ya el siguiente era el despido. Por lo tanto, era un área verdaderamente complicada de trabajar. En muchos lugares, los bioterios ya son lugares muy especializados, donde incluso tienen un estatus laboral diferente, porque ya es un trabajo muy especializado. Y la gente, pues, incluso ya lucha por llegar a ese tipo de lugares, porque su paga también tiende a ser mucho mejor. Entonces, ya nos estamos quitando esa parte donde trabajar en un bioterio es un castigo. Si no es un lugar donde pueden mejorar considerablemente su estatus laboral. Y eso hace que la gente también esté un poquito más contenta con lo que está haciendo. ¿Vale? Pero tampoco se descartan estos riesgos. Pues, también riesgos personales. Puede haber, tanto en los trabajadores, incluso con la gente que está trabajando. Pues, de repente no estás emocionalmente bien para poder trabajar con equipos de alta precisión en campanas de contención biológica. O a veces también no te sientes lo suficientemente bien para poder trabajar y eso también te puede llevar a que puedas cometer un accidente. ¿Vale? A mí me pasó una vez donde estaba trabajando en una campana de flujo laminar con las luces encendidas. Nunca me di cuenta que estaba la luz ultravioleta también encendida. Estuve trabajando un rato, como una media hora, y empecé a sentir conmesón en las manos y tuve quemaduras ligeras en las manos. Bueno, afortunadamente era una campana de bioseguridad tipo 3 donde la luz ultravioleta no atravesaba los acrílicos que teníamos nosotros para trabajar y eso me ayudó a proteger los ojos. Pero fue un descuido, un descuido personal que pudo haber tenido causas más graves. ¿Ok? Entonces, la responsabilidad y respetar las normas de bioseguridad es responsabilidad de todos. Desde los jefes, las personas que trabajan, los de intendencia, todos, todos, todos estamos involucrados en esto y todos somos responsables de mantener esas medidas vigentes y que se respeten. Tenemos varias normas que tenemos que atender para las cuestiones que tienen que ver con los bioterios y con el bienestar también de los animales y el uso de animales. Siguiendo las jerarquías, pues está la Ley Federal de Sanidad Animal, desde el 25 de julio del 2007. Posteriormente salió su reglamento, el reglamento de la Ley Federal de Sanidad Animal, el 21 de mayo del 2012, poco después salió. Y la norma oficial mexicana, la norma 062-1999, que salió en el año 2000 y es la que rige a nivel nacional el uso y cuidado de los animales de laboratorio. Ya hace falta, pues modificarla para adecuarla a los nuevos tiempos, pero bueno, no se ha podido lograr y espero que en un tiempo más cercano ya se logre. La norma 087 de Semarnat, que tiene que ver con la protección ambiental o la salud ambiental y el manejo de residuos peligrosos, biológicos, infecciosos. Eso también tiene que ver con la bioseguridad, porque la disposición de los residuos que salen de un bioterio, de un laboratorio, un bioterio de investigación, dependiendo de lo que se esté manejando, tienen que disponerse de una manera adecuada. Tenemos las normas internacionales que tienen que ver con las buenas prácticas del laboratorio, las llamadas DPL, de la OMS desde 1975. Y de ahí surgieron las normas ISO 9000, 9001, 9002, 9003 y las que se vayan, digamos, agregando. Hay documentos de referencia internacional, de hecho, esta guía, que es del 2010, esta se actualiza cada 10 años. Yo creo que ya no tarda en salir la nueva versión y esta sirvió de base para muchas de lo que son las normas oficiales, en este caso de México. México fue una adecuación bajo permisos de esta guía de Estados Unidos para Canadá y también parten de las guías europeas. México es un país que poco a poco se va sumando a este tipo de normativas. México tiene muchas normativas. El problema es que luego no siempre se aplican de manera adecuada, pero a este nivel pues estamos prácticamente a la par de países de primer mundo, Estados Unidos, Canadá, Australia y países europeos. De tal suerte que, bueno, estamos de mantenernos. Este manual de bioseguridad en laboratorio también se actualiza a cada determinado tiempo. Este está disponible en la red y también es trae un apartado para los bioterios, pero básicamente se refiere a los laboratorios de uso biológico. Pero son normas de bioseguridad. No sé si tengan alguna pregunta ahorita de lo que llegamos. ¿Contacto, confianza o continúo? Adelante, perfecto. Los riesgos biológicos están en varias partes. Cuando trabajas con animales debemos estar conscientes de que como usuarios también somos susceptibles. A veces ni siquiera nos enteramos de que somos susceptibles, por ejemplo, al pelo de algún animal o a las plumas de algunas aves. Y cuando de repente estamos en presencia de ellos, empezamos a sentir esa reacción adversa, inmunológicamente hablando, por esos componentes, digamos, de esos individuos. Son reservorios de enfermedades y siempre hay que tener eso en la cabeza. Que tanto nosotros como ellos somos reservorios de enfermedades. Y hay que tener ciertas precauciones para evitar que nosotros nos podamos infectar o que nosotros les podamos pasar infecciones a los animales con los que estamos trabajando. Hay algunos animales que son completamente libres de cualquier microorganismo en su cuerpo. Libres de virus, bacterias. Es más, no tienen ni siquiera microbiota intestinal. Completamente libres de cualquier otra forma de vida que la de ellos. Si nosotros los manejamos de una manera poco adecuada, pues los vamos a contaminar. Al revés, si estamos trabajando también animales que pueden ser reservorios de alguna enfermedad y los manejamos sin las debidas normas de protección o las debidas medidas de precaución, podemos nosotros adquirir esa enfermedad. Es decir, nosotros somos susceptibles a agentes infecciosos. Y es por las dos vías. Entonces, las afecciones pueden ser multifuncionales. Uno es la susceptibilidad personal. Es decir, yo que porque son productores de alergenos y a veces nosotros nos damos cuenta solo cuando estamos en presencia de estos animales. Yo, por ejemplo, soy alérgico al pelo del conejo. No es exactamente al pelo del conejo, sino a los ácaros que produce el pelo del conejo. Si ya sé que voy a trabajar con conejos, me pongo mi sistema de protección y generalmente no tengo ningún problema. Pero ya lo sé. Las medidas de bioseguridad que debemos nosotros tomar en cuenta es de acuerdo a las actividades que vamos a realizar. De acuerdo al área de trabajo donde vamos a estar, a la especie animal que vamos a trabajar, la calidad migralmente, digamos, disponibles en esa área. Entonces, la seguridad en los ambientes de trabajo puede ser riesgo biológico alto, dependiendo el nivel de peligrosidad de los microorganismos que se estén trabajando. Los bioterios y los laboratorios van a tener varios niveles de bioseguridad dependiendo la infraestructura que tengamos. Les decía que, por ejemplo, hay algunos agentes infecciosos que solamente se pueden trabajar en lugares de muy alta contención o de bioseguridad muy alta. Si nosotros los trabajamos en un laboratorio, pues puede ser un laboratorio de docencia, un laboratorio de investigación, pero sin las debidas es un laboratorio de protección. Es muy fácil que pueda haber. Entonces, los niveles de bioseguridad se delimitan dependiendo la infraestructura que se tenga para poder trabajar. La clase de riesgo uno son de riesgo bajo. Generalmente son agentes biológicos que no ocasionan enfermedades en humanos ni en animales. Por ejemplo, se pueden trabajar algunas cepas, no sé, lactobacilo, se pueden trabajar algunas Escherichia coli que se sabe que no ocasionan algún problema. En muchas cepas, incluso hasta de Salmonella y Escherichia coli, tienen mutaciones especiales para trabajarlos como individuos de experimentación en bioterios de bioseguridad media o media baja. Siempre hay que tomar las medidas de bioseguridad para que, digamos, estos pudieran revertir y que se pueda ocasionar un problema grave. Cuando se eliminen estos microorganismos, se tienen que hacer de una manera responsable, de una manera adecuada. No se van a vertir así a la coladera porque entonces sí seríamos causantes de un problema posterior. El riesgo de tipo 2 o clase de riesgo tipo 2 es un riesgo moderado, individual o colectivo. Los agentes biológicos que ocasionan enfermedades en humanos y animales pueden trabajarse ahí, pero pueden existir medidas terapéuticas eficaces para el tratamiento. Necesitamos medidas de contención un poquito mejores, pero si llegara a haber algún riesgo, hay tratamiento efectivo para estas enfermedades. En la clase de tipo de riesgo 3, aquí el riesgo es un poquito mayor que en la clase 1 y tipo 2. Los agentes biológicos que ocasionan las patologías pueden ser potencialmente letales en humanos o en otros animales y puede existir tratamientos efectivos. Digo, puede existir, pero aquí las medidas de contención tienen que ser mucho mayores. Y la clase de riesgo 4, aquí es el máximo nivel de bioseguridad que debe existir porque hay un alto riesgo individual y colectivo y los agentes biológicos que se están trabajando pueden difundirse rápidamente en los humanos y en otros animales. son de transmisión desconocida y generalmente para esto no existen tratamientos eficaces o no se conocen tratamientos eficaces. Es decir, en los bioterios o en los laboratorios donde se trabajen microorganismos altamente peligrosos, no se deben trabajar en ningún bioterio o en ningún laboratorio de bioseguridad 3, 2 y 1. Necesitamos un equipamiento altamente especializado para poderlo contener sin que haya escapes. ¿Ok? En los niveles de bioseguridad de los... de donde se trabajan los animales de experimentación casi van a la par con los laboratorios en ese mismo nivel y también van en los niveles 1, 2, 3 y 4. El acceso en el tipo 1 es el acceso restringido y puedes, pues digamos, trabajar ahí con ropa, guantes, cubrebocas, digamos, unas barreras primarias de protección. Básicamente aquí el acceso sí tiene que ser restringido para evitar que haya entradas y salidas de individuos que pudieran ser vectores de otras... de otros microorganismos. El nivel de bioseguridad tipo 2 debe cumplir los del tipo 1 más aparte tiene que haber niveles de bioseguridad un poquito más específicos. Hay señales de advertencia, de riesgo. Tiene que cumplirse algunas actividades específicas por áreas y la salida de microorganismos se tiene que hacer de una manera digamos muy especial. Los desechos que salgan tienen que estar descontaminados de una manera especial. Principalmente son tratados por calor. Se puede hablar de autoclaves, por ejemplo. También las jaulas y los contenedores tienen que ser lavados antes de su de su reuso o incluso de su salida. El tipo 3 tiene que cubrir los niveles de bioseguridad de los dos anteriores. El acceso controlado también, por supuesto. Los niveles de bioseguridad tienen que ser un poquito más altos. En este caso la ropa protectora de los individuos que trabajan acá adentro tiene que ser de uso exclusivo para la parte interna de ese lugar. es decir, cuando tú llegas de la calle tu ropa la tienes que dejar en un en un locker te bañas te pones ropa especial para trabajar allá adentro y si tú quieres salir por algo tienes que quitarte esa ropa ponerte tu ropa de calle salir y al regreso tienes que hacer el mismo protocolo de ingreso. entonces esto te reduce los posibles escapes de hecho en algunos lugares como Stimvestat por ejemplo no tiene un nivel de diversidad tipo más que plus por así decirlo. Cuando tú sales tienes que ir a algún lugar a comer o quieres salir simplemente hay que bañarte de nuevo volver a hacer todos los protocolos de salida y entrada cada vez que vas a ir hacia el medio exterior. ¿Qué logramos con esto? Evitar fugas y evitar también que haya entrada de microorganismos porque son ambientes altamente controlados. Ya no se diga el nivel de bioseguridad tipo 4 donde los accesos son estrictamente restringidos. Es decir para el ingreso tiene que ser solamente personal autorizado con un entrenamiento especial para poder trabajar allá adentro. ¿Sí? Los el equipamiento de protección tiene que ser efectivo para la protección de los individuos que están trabajando allá adentro. ¿Sí? generalmente tienen que ser equipo estéril para que este elimines la posibilidad de ingresos de de microorganismos. Si se trata donde trabajas microorganismos y animales con algún nivel de infección potencialmente letal debe haber filtros para el aire de salida no tanto para el aire de entrada pero debe ser completamente controlado los ambientes temperatura humedad corrientes de aire puertas de salida eh accesos ¿Sí? tanto en la salida como en las entradas tiene que haber este duchas de 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 limpieza con agua agua tibia por supuesto incluso antes de ingresar al área de entrada donde están los animales que están en un ambiente estéril pasas por duchas de aire entonces aquí los niveles de bioservia son estrictamente este especiales para contención y evitar que haya transmisión de microorganismos hacia los humanos y de los humanos hacia los animales ¿Ok? Los accidentes derivados del animal también nosotros hay que tomarlos en cuenta cuando nosotros trabajamos con animales les decía yo que siempre hay que estar con la mentalidad de que son reservorios o transmisores de microorganismos aunque sepamos que son animales que provienen de un bioterio que traen un certificado de salud donde dice estos animales son seguros para la investigación para la docencia nosotros nos debemos proteger como si fuera un animal potencialmente peligroso ¿Ok? Precisamente para evitar esos posibles riesgos entonces las vías de ingreso de algún microorganismo pueden ser muy variadas mucosa oral mucosa nasal los ojos la conjuntiva la ingestión de aerosoles por vía respiratoria no se diga también por vía oral por comer alimento en áreas contaminadas entonces el riesgo es potencialmente alto no es que estemos siempre expuestos pero siempre hay que tratar como si fuéramos individuos completamente expuestos ¿Vale? entonces también les decía que los animales son fuentes de alergenos de tal suerte que si nosotros somos susceptibles debemos tener la certeza de que estamos perfectamente bien protegidos y no nos va a ocasionar algún problema ¿Sí? Algunos que de repente desarrollan crisis alérgicas muy fuertes donde incluso están al punto del colapso es precisamente porque fallaron esas vías de protección y si yo soy susceptible pues de plano o me abstengo de trabajar con estos organismos o tomo otras vías de protección entonces pues si ustedes ven estas imágenes cualquiera de ellas nos está dando pauta para un potencial accidente ¿Sí? espere un momentito por favor espereme perdón 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 no hubo una una un escape pero de gas ya se apagó la secadora ya si si dejo de respirar grítenme para que vuelvan y otra vez no ya abrí las ventanas bien vean esta esta imagen es un ratoncito puede ser una mascota pero si tú eres una persona que está trabajando con ellos para empezar no hay ninguna este barrera de contención entre los dos no tiene guantes el ratoncito posiblemente pudo haber sido adquirido en algún mercado público en una tienda de mascotas y el riesgo potencial es bastante alto este hasta otra persona está poniendo está aplicando alguna sustancia por vía subcutánea en un ratoncito tiene guante pero nada más uno de tal suerte que el riesgo potencial es bastante alto una mordida secreciones incluso este bueno el guante no te protege del todo pero un potencial este accidente con una aguja el usar maquillajes si en áreas de riesgo biológico pues es bastante alto el la capacidad de poder obtener adquirir algún microorganismo potencialmente peligroso el solo hecho de tener cremas en la piel expuesta los aceites o lo que tenga sustancias oleosas en algunos microorganismos permite la entrada a través de la piel no necesitan tener una herida por eso es que también cuando se manejan animales este con riesgo biológico no se permite el uso de maquillajes precisamente porque el las áreas de maquillaje y todo esto y también los mismos maquillajes te exponen a que puedas adquirir algún microorganismo potencialmente peligroso ya no se diga las mordidas dependiendo el animal que te muerda pues va a ser el riesgo que tengas pero también es un riesgo de ingreso de microorganismo los aerosoles y también por supuesto por vía oral en la comida el el consumir alimentos en áreas no adecuadas para esto donde los mismos aerosoles van a contaminar tus alimentos y pues también las manos si no te lavas bien las manos y están también los aerosoles flotando pues tu capacidad de adquirir microorganismos potencialmente peligrosos pues está perfectamente a la mano aunque les pongas limón pues no siempre el limón va a descontaminar los tacos ok entonces cada área debe tener sus sitios especiales para este para que cuando las chicas bueno aunque el maquillaje ya no es exclusivo de las chicas ya es muy general si se quieren maquillar a la salida pues bueno hay un área especial para hacerlo si quieren comer hay un comedor especial para que este consuman sus alimentos sin riesgo de contaminación ahora les decía yo que el riesgo de sufrir heridas o el riesgo de tener accidentes con animales el nivel de riesgo va a aumentar dependiendo la especie que estemos trabajando si estamos trabajando con ratones bueno a lo mejor son mordiditas chiquitas pero no por eso son mordidas no peligrosas vale si trabajas con perros bueno y al nivel de peligrosidad se aumenta los primates no humanos son bastante bastante hiper reactivos cuando están alterados o están muy estresados los gatos por ejemplo si alguien por ahí ha tenido este la osadía de trabajar con un gato que esté pues no tranquilizado o un gato que no los conozca o que esté muy estresado el riesgo de peligros el riesgo de sufrir heridas es muy alto las uñas los dientes este y cuando están estresados pues se atacan de una manera bastante sangrienta si y en las uñas y en los dientes pues también tienen microorganismos y el riesgo aumenta ¿vale? entonces muchos animalitos que se ven potencialmente inocentes este no es no lo son exactamente dicen que los cuyos no muerden que los puedes trabajar y generalmente no muerden si generalmente no pero cuando te muerden son mordidas bastante dolorosas y el riesgo de contaminación también es alto ¿sí? y adelante alguien me iba a preguntar algo perdón una disculpa Chris abrió el micrófono de Betzade perdón está bien sin problema bien entonces todos todos estos animales y más otros que no están aquí el riesgo es pues es es importante nunca hay que este pues confiarse vean incluso en algunos animalitos les decía hace un rato en el este en los ratones los roedores muchos de los roedores principalmente los roedores de campo este roedores que son mascotería que se adquieren en lugares donde venden mascotas por supuesto pero no son específicos para para investigación científica pero este los tenemos a lo mejor como mascotas pero el riesgo puede ser alto y no es porque te transmita la rabia muchos dicen que que los roedores pueden transmitir la rabia difícilmente lo van a poder hacer digo no se puede descartar todo pero no es este que te puedan transmitir algunos y en las uñas en las cretas pueden tener en se puede adquirir mediante una herida una herida maltratada cuando este crea una anaerobiosis de forma hay una una vía anaeróbica y crece entonces el clostridium te puede ocasionar ya un problema mucho mayor incluso la muerte ¿vale? entonces el equipo de los las barreras de protección primaria el uso de gogles bata de manga larga guantes dependiendo lo que vayan a trabajar si son guantes de para lavar equipo contaminado tienen que ser guantes gruesos incluso que sean más largos para que te pueda proteger mejor si vas a trabajar con animales pues de preferencia siempre usar guantes a mí me gustan más los guantes de nitrilo son un poquito más resistentes para la ruptura y y hay incluso algunos que son especiales para bioseguridad media alta son más caros pero tu nivel de bioseguridad es mucho mayor los zapatos que muchas veces luego no les hacemos mucho caso pero este deben ser antiderrapantes y a prueba de 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 preferencia que tengan algún protector de dedos los pasquillos porque puede haber riesgos si es que estás trabajando con equipo pues pesado o equipo de vidrio que incluso puede ocasionar este alguna algún corte muchas veces cuando vamos con los tenis son muy cómodos para trabajar claro que sí los zapatos de suela de estas de cómo se llama esta de es como una puma que precisamente es antifatiga el problema es que es muy susceptible a sufrir cortes y luego a veces no es antiderrapante y eso también te puede llevar a resbalones este que te des algún golpe y no precisamente que te contamines con microorganismos pero el golpazo no te lo quita nadie y también son riesgos ok entonces ahorita hemos tomado un poquito más de conciencia precisamente porque pues las medidas de seguridad ahorita están pues las debemos acatar precisamente porque estamos en un problema de pandemia pero en un nivel normal no sé si ustedes se acuerden antes del 2020 pues todo el mundo andaba confiado por la vida sin sufrir pues prácticamente ninguna enfermedad las clásicas por las temporadas pero ahora es obligatorio el estarse lavando las manos a cada rato el ponerse gel el usar cubrebocas y en un inicio te recomendaban prácticamente estar como en un traje de astronauta afortunadamente las vacunas han venido a bajar muchísimo el nivel de riesgo pero el riesgo sigue latente entonces cuando trabajamos con microorganismos hay algún tipo de equipamiento que se torna indispensable para los laboratorios los bioterios o las áreas donde se trabajan estos organismos o estos microorganismos las campanas de bioseguridad en los laboratorios se les compone se les conoce como campanas de flujo laminar tenemos de varios niveles de bioseguridad desde uno hasta cuatro aunque los de nivel cuatro no son tan frecuentes son mucho más caras pero este te protegen precisamente para evitar que tú te puedas contaminar con ellos en los bioterios también se utiliza son estaciones de cambio es exactamente lo mismo nada más que como está dentro de un bioterio se les llama estaciones de cambio se utiliza para los animales axénicos o notobióticos SPF animales con una carga microbiológica muy especial les decía yo que los axénicos son animales que carecen por completo de cualquier microorganismo en su cuerpo están libres de hongos virus bacteria parásitos no tienen otra vida más que su propia vida por lo tanto su ambiente tiene que ser completamente estéril y se hace indispensable el uso de este tipo de barreras de contención campanas de flujo bueno ahí se llaman estaciones de cambio los autoclaves o esterilizadores hay productos que se pueden esterilizar hay productos que no soportan el calor pero se tienen que pues sanitizar por completo y se pueden utilizar radiaciones radiaciones ultravioleta radiaciones gamma que no en cualquier lugar está apto para trabajar este tipo de radiaciones pero la esterilización es necesaria en ocasiones para los animales para que todo lo que va a estar en contacto con los animales esté estéril alimento agua las cajas de contención o sea las jaulitas con sus tapas filtros este el alimento todo tiene que estar esterilizado porque son animales que se tratan en ambientes completamente estériles cuando se van a trabajar con estos animales también debes tener un nivel de protección bastante bueno para que tú no contagies a esos animales y al revés cuando trabajas animales contaminados porque tú los contaminaste o son muestreos de animales contaminados todo lo que salga de ese bioterio o de esa unidad de aislamiento tiene que estar esterilizado o ir directamente al incinerador no se debe tirar directamente a los contenedores de basura municipal porque entonces se va a convertir en un terrible problema el uso de botiquines de primeros auxilios ojo son primeros auxilios y es en lo que vas a una atención médica especializada es para contener alguna hemorragia para poner algún antiséptico o algún curita y nada más en lo que llegas al área de atención especializada pero debe existir un botiquín los extintores siempre deben existir en todas las áreas aquí hay que ponerse bien al tiro porque perdón hay que poner bien mucho cuidado porque no todos los extintores son aptos para cualquier área tenemos de polvos químicos de CO2 tenemos de agua y este no todos se pueden utilizar en cualquier tipo de áreas por ejemplo los de agua solamente son para material que sea a base de madera telas por ejemplo pero no se puede utilizar para equipos eléctricos el polvo o el CO2 por ejemplo si yo tengo animales allá adentro y utilizo CO2 voy a cambiar completamente ese medio ambiente entonces no es posible utilizar CO2 en áreas donde tengo animales pero si hay un incendio si tengo debo tener la forma de poderlo sofocar de manera primaria entonces aquí si hay que seguir o pedir una asesoría especial para saber qué tipo de extintor necesito para cada área el uso de lavaojos y duchas sobre todo en laboratorios donde se trabajan microorganismos potencialmente peligrosos en bioterios donde se trabajan animales potencialmente peligrosos son indispensables como medidas de bioseguridad por cualquier derrame por cualquier contacto que tengas en la cara o incluso en el cuerpo porque digamos son de las primeras medidas de de contención para que tú no te contamines o que salgas a contaminar estorban a lo mejor no se ven tan bonitas pero son necesarias por normativa en este tipo de laboratorios o en las áreas cercanas a estos laboratorios muy cercanas tienen que estar disponibles y todo mundo debe conocer su ubicación y cómo funciona los el lavado de manos hay un hay un manual que habla de cómo cuáles son los pasos para el lavado de manos a veces nosotros nos lavamos las manos y si por inercia nos lavamos y si ya estuvo pero para para manejar material estéril o incluso los cirujanos pues hay todo un procedimiento operativo estandarizado para el lavado de manos si por ejemplo luego muchos nos lavamos las manos y con la misma toalla donde se seca una persona se seca en 5, 6, 7 hasta que ya está bien mojada la cambiamos y ya está medio tiesa de tan sucia que está esas ese tipo de de digamos de maniobras no es compatible con los niveles de bioseguridad entonces el utilizar medidas tan sencillas como el utilizar el jabón el adecuado para el lavado de manos seguir los pasos y este para el lavado y enjuagado de las manos desde ahí comienza desde ahí comienza la historia y el utilizar el equipo de de protección las medidas de protección primarias también este va a tu favor cofia cubrebocas alguna pijama quirúrgica o alguna pijama especial como indumentaria incluso debajo de esta pijama quirúrgica puedes utilizar todavía una ropa especial tu ropa interior especial para ese lugar de hecho en hospitales clínicas en bioterios en laboratorios de bioseguridad tres cuatro la ropa que utilizas allá adentro no debe salir para que pueda ser lavada sino que ahí mismo se tiene sus lavanderías y sus secadoras para que esa ropa ahí mismo se lave se seque y se esterilice y se acomode en paquetes para que pueda ser reutilizada en algunos otros lugares bueno en México bueno estamos casi siempre muy limitados luego de recursos y este estos equipos de que pudieran ser en algunos lugares desechables bueno se pueden rehusar siempre y cuando se laven y se esterilicen ¿vale? obviamente los cubrebocas los protectores de calzado incluso las cofias bueno los guantes esos no esos si se usan y se desechan ¿vale? entonces los diseños de los laboratorios la ubicación incluso de los este de las áreas de trabajo tienen que estar perfectamente bien definidas bien delimitadas para evitar que haya un tránsito no controlado de personal entonces estas las las campanas de flujo laminar o las campanas de de pues digamos de cambio nosotros o estaciones de cambio se tiene que utilizar de una manera adecuada hay un protocolo también para todo de esto debe existir protocolos operativos estandarizados desde cómo te tienes que vestir qué te tienes que poner en dónde te la tienes que poner y también cómo empezar a operar estos equipos siempre hay una leyenda que dice ahí bueno aquí no está pero este debe existir que la tienes que encender 15 minutos antes porque el aire tiene que ser filtrado varias veces pasar varias veces por filtros y al pasar varias veces entonces convierte al aire en aire estéril también tienen fuentes de luz ultravioleta y eso ayuda a evitar que haya microorganismos que puedan contaminar tus animales estoy hablando de un bioterio de barrera donde este se le conoce como barreras secundarias este es un tipo de son contenedores o son racks le llaman de alta densidad porque puedes mantener varias jaulas en espacios un poquito más reducidos pero el ambiente que existe acá adentro el aire que respiran los animales está precalentado una humedad relativa alrededor de un 50 a 60 por ciento la temperatura está alrededor de 20 22 grados dependiendo a la especie que estés trabajando pero el aire es estéril y estos estos equipos traen su propio sistema de purificación de aire y cuando tú sacas una caja para poderla cambiar o para poder revisar los animales o trabajarlos los tienes que llevar directamente a una campana de flujo laminar y así es como se mantienen los animales axénicos notobióticos animales STF este libres de enfermedades específicas es lo que significa STF ok entonces estos son barreras de protección en este caso puede servir para proteger a los humanos pero también a los animales en este caso en especial es para proteger a los animales vale vean el equipo de protección que lleva es un este un overol tipo le llaman taigón porque es un material bueno taigón es una marca de de dupont de 3M y hay de dupont no sé exactamente cuál es el de los dos pero este es de dupont también tienen los suyos ahorita se hicieron ya un poquito más conocidos porque las los camilleros enfermeros ahorita con la pandemia estuvieron trabajando muchos este tipo de overoles son de de un solo uso trae sus sus gogles cubrebocas sus guantes de manga larga y si viéramos acá abajo los zapatos también traen este protectores de calzado vale no sé si hasta ahorita tengan alguna pregunta abrimos esta pequeña pausa si alguien tiene alguna pregunta no doctor de mi parte perfecto yo sí doctor adelante disculpe buenos días buenos días las condiciones que se deben de tener para mantener a los a los ratones en nuestro caso nosotros somos el tecnológico de Veracruz y tenemos nuestro bioterio pero lo tenemos acondicionado con CO2 nos podría decir tenemos nuestras dudas en cuestión de cómo utilizar el CO2 en este bioterio pero el CO2 es para eutanasia el dióxido sí no dióxido lo ocupamos en el bioterio para como cámara ozono disculpe el ozono el ozono el ozono este en qué condiciones en qué momento tenemos que mantenerlo prendido o apagado tiene que estar 24 7 en nuestro bioterio aquí hay que ver el ozono es un oxidante de muy muy potente nosotros utilizamos el ozono pero para este bueno tenemos utilizamos el agua de la red pero lo pasamos por filtros filtros que te van limpiando filtros de carbón filtros utilizados filtros multilecho y al final pasan por una ozonización entonces el agua queda bastante bastante limpia y se puede utilizar para consumo humano y por supuesto también para los animales el problema del ozono es que es es altamente agresivo con los metales y también con las mucosas no sé en su caso cómo lo están utilizando si solamente lo utilizan en pasillos lo utilicen en las áreas de lavado pero en las áreas donde están los animales si los animales no están este en en racks de de alta densidad no es muy conveniente el uso de ozono los modelos que estamos trabajando lo tenemos en el bioterio dentro del RAT dentro donde se encuentran los RAT y no están aislados está el ozono prendido todo el tiempo nos preocupa el hecho de que usted ahorita mencionó que afecta las mucosas porque tenemos un modelo donde estamos induciendo cataratas entonces eso tendría un efecto sobre las mucosas tiene efecto sobre las mucosas tendríamos que sacarlo del bioterio y dejarlo en el pasillo sí en los en los cuartos de hecho este cuando tienes animales no es no es opcional aquí no es opción utilizar luz ultravioleta utilizar ozono y el utilizar este hay algunos gases que se pueden utilizar para para sanitización si tienes a los animales ahí no los cuartos de aislamiento los cuartos de alojamiento pueden tener luz ultravioleta pero tienes que sacar a los animales si tienes ozono lo puedes utilizar para sanitizar pero sin los animales allá adentro sin las personas porque te expone a este a problemas de irritación sobre todo en el tacto respiratorio y en los ojos también yo no recomendaría el ozono como una medida de digamos de sanitización ok por el efecto secundario afectaría tanto a nuestro modelo como a nosotros también si todos están expuestos entonces ahí mejor sería una sanitización de paredes pisos que ahorita vamos a ver un poquito más adelante con productos que sean menos agresivos se puede utilizar el ozono pero no con los animales y la persona allá adentro y lo tienen 24 7 lo teníamos 24 7 después lo intercalamos 12 horas prendido 12 horas apagado porque ya una de nuestras estudiantes les estaba afectando ya tenía irritación entonces quitamos el ozono solo lo dejamos en la noche pero nosotros lo utilizamos como justificación para evitar malos olores ya que pues son muchos los ratones que tenemos es que ahí lo que hace falta es ventilación pero el ozono de plano yo no lo usaría no lo recomendaría como medida de digamos para regular los olores si ayuda por supuesto pero el efecto costo-beneficio adverso sobre los animales y sobre las personas es más que perjudicial que beneficioso lo agradezco infinitamente y a partir de hoy vamos a quitar el ozono de nuestro bioterio muchas gracias en los pasillos lo pueden usar este de preferencia en la noche siempre y cuando este híjole ahí hay que ver si tienen sistema de ventilación compresión positiva dentro de los cuartos si tienen una presión positiva dentro de los cuartos el ozono no tiene efecto o sea no puede pasar hacia los cuartos de alojamiento pero en los pasillos ayudaría mucho y es que estar completamente cerrado entonces no tendríamos y está enfrente de nuestro bioterio está un laboratorio que también está cerrado no tenemos ventilación híjole si ahí necesitan extractores de aire y este un sistema de pues de inyección de aire por lo menos filtrado ya que no esté estéril pero por lo menos filtrado es un bioterio convencional si un sistema de filtración primaria pues con eso podría ser suficiente ok muchas gracias ok alguna otra pregunta perdón hay una participación de la maestra Ana María Ríos Mena adelante hola Cris buenas tardes hola Ana ¿cómo estás? bien gracias bueno todo esto de lo que hablas Cris es es digno de tomarse en cuenta desafortunadamente como tú comentabas hasta que tapamos el pozo hasta que se ahoga el niño ¿no? es toda una situación de de normativas más bien de conciencia de qué podemos hacer entonces quiero participar en una en una situación ahora que hablabas de las manos de lavar las manos estuve en un diplomado de gestión de calidad y uno de nuestros profesores nos comentaba la importancia de lavarse las manos él trabajó en una empresa muy muy grande de productos alimenticios de embutidos y todo esto y mencionaba la importancia de lavarse las manos sin embargo encontraron que cierta área tenía problemas de contaminación por colibacilosis y otras no y entonces esto me lleva a quizá participar con esta opinión si tú me lo permites de que posterior a lavarse las manos viene el secado y en en ese espacio que él nos platicaba en donde había problemas de colibacilosis el secado se hacía con máquinas con máquinas de secado donde pones tus manos abajo y viene el aire etcétera y y uno pues ya salí con las manos limpias ya me las lavé ya vengo del baño etcétera me las lavo y me las seco y y nos platicaba que cuando uno va al sanitario sea uno o del dos o de lo que tú quieras y le jalas siempre hay una una un pequeño rocío que sale que no es perceptible por nosotros en WC y esos rocíos se van acumulando en diferentes áreas por eso la sanitización de todos los espacios de un baño ¿no? y todos esos aerosoles todas esas cuestiones se metían en estos secadores entonces tú te lavas las manos a conciencia pero luego vas al secador y lo que sale es todo lo que se ha ido acumulando ahí del hecho de de jalarle al WC y y decía que era el lugar era el único lugar de los baños de esa área de ese tipo de embutidos que tenía este tipo de de secado los otros era desde el piso el agua el jabón y después tenían toallitas para para secarse y en los otros no había contaminación y y me me nace el compartir esto porque pensamos que o bueno o se piensa que que ya nos lavamos salimos y nos volvimos a ir con todo contaminado no sé cómo lo veas tú si esto se considera pero pero gracias por la participación gracias exactamente eso es lo que sucede de hecho este muchas veces si pudiéramos ver sobre todo es que erica coli dicen que en méxico si las excretas la caca en este caso perdón pero así se llama fuera fluorescente en méxico no necesitaríamos alumbrado público en la noche se vería completamente iluminado precisamente por la cantidad de de microorganismos que que salen de las excretas y que vuelan hacia el medio ambiente y si en los baños en donde tú vas a hacer tus necesidades por supuesto te lavas bien las manos y te sacas las manos pero también estás llevándote ahí mismo de lo que entre todos compartimos y los cepillos de dientes por ejemplo de hace un estudio ya de mucho rato eskerica coli es muy abundante precisamente en los cepillos de dientes cuando los dejamos en el baño vamos al baño le accionamos la palanquita y las microburbujas hacen que se eleven aerosoles y eso se depositan en todos lados muchos de los secadores de manos deberían tener filtros ahora el sitio ideal no es dentro del baño es fuera de los baños donde hay menos esa posibilidad de contaminación pero deben tener filtros y son lugares que uno ni siquiera se imagina que estarían contaminados y si cuando trabajas en la industria alimenticia pues ahí es donde luego brinca y por supuesto en el contacto con los animales o nosotros precisamente ahí nos estamos compartiendo microorganismos en ese tipo de lugares muy oportuna su participación doctora muchas gracias de verdad de verdad eso son cuestiones que muchas veces ni siquiera nos imaginamos pero así gracias 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 alguna otra participación pregunta digo es muy bonito que uno le gusta hable y hable pero se siente uno solito entonces ya cuando ustedes participan somos ya ya se convierte en un diálogo ya en un monólogo y es lo que queremos que pase casi casi que que esta situación que vivimos aquí en México nos va a hacer nos va a salvar de una invasión extraterrestre ¿no? con eso de que mencionas del alumbrado por la E. coli fluorescente si nos invadieran como en la película de de la de la invasión esta de los mundos ¿no? así es nada más ya como el chascarrillo gracias Cris si se llegaran a comer unos tacos afuera del metro indios verdes yo creo que este se extingue esa esa invasión por completo gracias así es ¿alguna otra participación? doctor en el caso de los de las prevenciones o precauciones que debemos de tener con los jóvenes estudiantes cuando manejan animales de laboratorio las ruilas que utilizamos nosotros nos basamos en el lavado sobre todo cuando los muerden los modelos biológicos nos basamos en el lavado profundo en la herida pero ahí queda nuestra prevención ¿hay algo más que tengamos que agregar en el uso de manejo de animales de laboratorio y en los prácticos? sí de entrada de entrada que los animales sean adquiridos en un bioterio en un área especializada de producción de animales que estén destinados para investigación o docencia que no los adquieran en tiendas de mascotas o en mercados porque ahí sí el nivel de riesgo es mucho mucho mayor empezando por ahí los accidentes por mordidas rasguños van a suceder y sí la primera medida que debemos tener es este lavarnos bien las manos eso a menos que sea una mordida muy profunda se convierte ya en una situación de riesgo mucho mayor si son mordidas de un ratón son medianamente superficiales las de rata incluso también no son tan profundas si lavar bien la mano pues ahora sí que exprimir la herida para que salga lo más que se pueda de sangre y este lavar bien con jabón nada más poner algún antiséptico lo que sí hay que estar muy al pendiente y eso hay que tener mucho cuidado es que si persiste el malestar la inflamación la salida de pus todo esto ya son otro tipo de signos que hay que tomar en cuenta y ahí sí es necesario que se tenga este pues una derivación una atención especializada con el médico lo recomendable es que todos estemos vacunados contra este tétanos de hecho nosotros como como individuos que estamos susceptibles al trabajar con animales nuestra vacunación tiene que ser cada dos años contra tétanos contra hepatitis también porque pues es es riesgo ocupacional y los alumnos no estaría por demás que todos de hecho yo creo que eso es parte de lo que debemos este tomar en cuenta que estén vacunados precisamente contra tétanos vean en este caso en la imagen este el ratoncito ya tiene que una pequeña lesión de que ya rasguñó algo estos son guantes de látex un pequeño rasguñito a lo mejor en la mano la mano es un poquito más aguantadora para los rasguños para un ratoncito si fuera una rata tiene un poquito más de fuerza y de capacidad de penetración del guante les decía yo que en las excretas este si son animales convencionales puede haber Escherichia coli puede haber Salmonella puede haber incluso este Clostridium en sus excretas y eso te hace que el nivel de riesgo sea mayor máxima y si son animales obtenidos de lugares no especializados en producción de animales para investigación o docencia yo creo que por ahí empezaría doctor Muchas gracias Este alguna otra participación Blanca Miriam Granados por favor adelante Muchas gracias buenas tardes muy interesante este mire yo trabajo en diseño y trabajamos cartas temáticas este y donde hemos aprendido a hacer el correcto lavado de manos este y que está avalado por la OMS pero lo hacemos a partir de pictogramas entonces también conocemos este el lavado de manos quirúrgico y hemos visto en laboratorios que muchas veces para los estudiantes es muy importante tener esta información y yo sé que les pasan videos y que los enseñan pero tenerla justo en el lugar donde se lavan las manos es por ejemplo muy importante también tendría que ver con señales de seguridad y señales de prohibición y en cuanto al lavado de manos pues este la OMS recomienda siempre el jabón líquido y el secado con toallas de papel nunca con secadores de aire entonces yo pienso que nuestro trabajo tendría mucho impacto en los laboratorios porque justamente haríamos todo ese trabajo gráfico visual a partir de lo que pueden y no pueden y ubicar sobre todo los extintores ubicar las cámaras ubicar el tiempo dependiendo de una máquina entonces son señales muy pertinentes y que yo creo que ahorrarían este muchos accidentes claro y los pictogramas es más fácil ver un dibujito una imagen que te te da mucha información en una sola en un solo pictograma que tener que leer así es no les gusta leer dicen ay no es mucho mejor ya me lavo así como estoy o para muchas cosas el tener pictogramas dice una imagen habla más que mil palabras y es verdad ves unos esquemitas y es más fácil que los imites a que tengas que leer y pues bueno eso todavía incluso los podemos interpretar de manera diferente un pictograma pues es más la información más directa y sí claro que sí eso es también en todas las señalización las vías de señalización que tenemos en los laboratorios bioterios hospitales los pictogramas son de de primera mano ven que todo se enlabona aquí todo se enlaza así es así es maestro yo creo que el trabajo este multidisciplinar es el que finalmente puede contribuir a a mejorar el trabajo en general ¿no? así es perfectamente ¿alguna otra participación? perdón sí maestro yo quisiera hacer una pregunta ¿cuáles son en determinado momento una si es conveniente usar algún tipo de gel pues hay ocasiones en que por la actividad que se está haciendo las manos se se calientan se calientan mucho y el estar continuamente lavándose con ahora sí que con agua y jabón pues a la larga si afecta a uno en cuanto a la movilidad de la de los mismos dedos de la misma mano este entonces ¿qué gel sería el más recomendado para poder hacer la asepsia de de esta de esta área o sea de lo que son las manos y cuál es el jabón más recomendado también para poderlo hacer miren para el área microbiológica el jabón quirúrgico es el más adecuado el jabón quirúrgico este es el que tiene una actividad antimicrobiana más alta todos los detergentes en sí de manera mecánica te pueden despegar y quitar mediante el lavado los microorganismos los de uso quirúrgico el problema es que pues no no son cosméticos el utilizar geles hay unos geles que se utilizan de una manera cotidiana que le ponen un poquito de glicerina la glicerina suaviza un poquito las manos pero si vas a trabajar cuestiones microbiológicas la glicerina te expone en vez de proteger entonces el lavado de manos ahorita no hay de otra todos traemos las manos bien maltratadas porque los geles están a la orden del día terminas con las manos todas resecas yo pienso que ya en la noche cuando ya terminas tu actividad que te pongas algún suavizante de las manos o alguna cremita que te suavice las manos y que aguante más el efecto pues no deseado de los de los sanitizantes o de los desinfectantes son muy agresivos con la piel y si tú lo combinas con el uso de guantes bueno ya tu protección es mayor este pero pues no hay de otra yo no recomendaría si tú vas a trabajar en un área con un potencial de contaminación medio o alto el uso de geles con glicerina la glicerina hace que sea más noble pero te expone porque la glicerina es es misible con el agua y con los este los fosfolípidos de las de las membranas de la piel entonces pues no hay de otra ahí sí la verdad a mí también me encantaría saber cuál es la mejor forma pero el el solo hecho de lavarse con agua y jabón te evita a lo mejor el uso tan continuo de de geles que eso sí te tienden a resecar mucho la piel pero pues ya es que ahorita no hay de otra perdón ahora sí hay esa información no se la vengo manejando gracias y si se recomienda ya una vez que se terminaron actividades y demás tomando en cuenta que se tuvo expuesta la piel y a veces pues está un poquito abierta los poros ponerse algún tipo de de crema algún tipo de este hidratante en las manos o hasta cuál sería el tiempo más recomendable para poderlo hacer bueno terminando tu actividad lavarse bien las manos secarse bien las manos con toallitas ya que tienes la piel seca y que ya no vas a estar en el área de trabajo ahora sí te puedes poner ese suavizante de las cremas suavizantes las cremas cosmetológicas si se pueden aplicar pero que ya no vayas a estar en contacto con tu este digamos con el área potencialmente contaminada y si vas a regresar tendrías que lavarte otra vez las manos quitarte esa crema eso sucede sí en algún momento la misma crema sería un un imán por las enzimas que tiene y demás que traería pues microorganismos supongo así es por eso es que no se permite el uso de cosméticos de maquillajes cosméticos cremas en las áreas de trabajo con actividad biológica peligrosa o potencialmente peligrosa ya cuando salgan ya se maquillan se ponen bien guapetonas pero mientras en el área de trabajo con todo lo que se pone uno encima en cuenta se van a dar si están o no están maquillados es correcto adelante muchas gracias yo les iba a contar una anécdota este en yo trabajé en un área de bioseguridad este en vez el 4 y de entrada te pones este tipo de overol tipo taigon y adentro es un calor terrible aunque tenga aire acondicionado haz de cuenta que tienes como una cobertura como los michotes así no es esta cosa no es térmica esta cosa o es fría o es muy caliente depende de donde estés entonces la primera vez que lo utilicé pues no me sentí muy cómodo igual la siguiente pues ya sé nomás me voy a poner mis calzones así ya y me pongo encima me tengo que poner el otro protector encima nadie me dijo que con el sudor se hacen transparentes entonces este pues que bueno que no he llevado a tanga pero este no es cómodo la verdad de hecho cuando trabajas con este tipo de equipo estos están presurizados de hecho aquí está una manguerita y están presurizados abajo tienes el taigón y todas estás como en una cápsula hermética el problema de esto es que muchos a veces no soportan el estar en lugares muy cerrados y debes llevar un sensor de verticalidad es decir que estés de hecho hasta el banquito ni siquiera es cómodo el problema de aquí es cuando manejas este material altamente contaminante o altamente peligroso este no hay forma de que te puedan auxiliar rápido si te desmayas de aquí a que la persona porque siempre van dos uno está en la antesala ahí a la expectativa este prácticamente equipado por si le entra el quite pero si te si te llegas a si llegas a sufrir un colapso te llegas a desmayar no hay forma de que te puedan auxiliar rápidamente si porque te sofocas entonces el máximo tiempo de trabajo de aquí es de 45 minutos a una hora y te tienes que salir y tienes que pasar por un proceso de descontaminación entonces un un laboratorio un área de contención BCL4 es del máximo nivel de biodiversidad que existe de hecho no hay muchos laboratorios a nivel mundial porque son muy caros de producir y muy caros de mantener funcionando tienen que pasar por varias varios procesos de certificación y bueno pues todos estos equipos son de uso muy muy especializado pero bueno este es el tipo de equipo que se utiliza cuando trabajas por ejemplo ébola este COVID en un tiempo H1N1 SIDA o sea bueno VIH que son este en sus inicios cuando se está apenas empezando a estudiar pues no tienes otra cosa más que entender perdón que aquí tu vida es la que está en peligro perdón perdón se activó la alarma tiene este entonces este es para nivel de bioseguridad tipo 4 los pitogramas que hablaba la compañera hace un ratito estos este pues los niveles la señalización donde si puedes comer donde puedes entrar con ropa de calle donde no puedes entrar en ropa de calle donde es un área de riesgo biológico por este radiaciones por material contaminado porque es un área este que solamente pueden ingresar personas que tengan el nivel de equipamiento necesario código de colores que también existen para los diferentes niveles todo esto tiene que ir acompañado en las áreas donde se está trabajando material potencialmente peligroso las señalizaciones forman parte de la bioseguridad en todos lados ahora son para respetarse no son sugerencias que ese es el gran problema que muchos pensarían que son meras sugerencias y no es información importante que hay que acatar para tu propio bien ¿vale? los programas de limpieza la compañera que decía del ozono el ozono ayuda mucho en cuestiones de mantener a raya los olores porque evita el crecimiento bacteriano y la fermentación el problema es que si es muy tóxico para para las mucosas aquí lo que ayuda mucho son los programas de limpieza y desinfección ¿qué tan frecuente debe ser? hay limpieza digamos cotidiana y hay limpieza profunda la limpieza profunda en los bioterios donde no se maneja en material potencialmente peligroso lo ideal es que sea una vez a la semana limpieza de techos paredes pisos ¿sí? puertas este ventanas no se habla mucho porque casi no hay pero si hay ventanas también hay que limpiarlas perfectamente bien con protocolos operativos especialmente diseñados para el lavado y secado y un protocolo que nosotros utilizamos es el lavado simplemente con con detergente utilizamos detergente líquido detergente en polvo para lavar paredes este y pisos enjuagamos y al final aplicamos un una sustancia un sanitizante cuaternario de amonio y lo aplicamos este digamos también por en forma digamos de como como si fueran unos mobs bueno es que así se les bueno yo los conozco como mobs para estarlos este como si estuviéramos pintando las paredes los techos y los pisos el piso es el último pero ya no se enjuaga aquí está la clave enjuagar cuando está el detergente y quitar todos los remanentes que queden de detergente ojo nunca mezclar desinfectantes porque muchas veces en vez de hacer que se potencialice lo que hacemos es que se neutralicen o que se eliminen uno contra el otro por ejemplo el cloro utilizarlo solamente solo o con algún detergente aquí la forma de aplicarlo sin por nunca debes meter primero porque a veces metes el detergente el polvo ahí puñito de detergente le avientas el chorrito de cloro y luego el agua cuando tú mezclas el cloro con algún otro producto con detergente con cuaternarios de amonio cualquier producto que tenga amonio lo que vas a generar es la liberación de gas cloro y el gas cloro es terriblemente tóxico para las mucosas y también para los alveolos pulmonares se puede provocar incluso problemas muy cercanos a la muerte o hasta la muerte depende que tanto lo respires aquí el orden si importa primero tienes que meter el agua después meter el detergente disolverlo y después el chorrito de cloro o el agua luego el cloro pero es que no es meterle una cantidad industrial de cloro el cloro máximo tiene que estar a un 2% como mucho pero en realidad se maneja en cantidades bajas es suficiente si nunca mezclarlo se puede hacer rotación de desinfectantes si en una semana puedes utilizar uno en otra semana utilizar otro depende tu presupuesto también depende que con que tanta frecuencia hagas tus procesos de lavado o desinfección si ustedes bueno no sé si ustedes han entrado a algún bioterio pero ahí no debe haber coladeras de tal suerte que toda el agua o es aspirada o es llevada hasta un área donde pueda ser enviada hacia las luterías hacia el drenaje ¿sale? no sé si bueno los programas de limpieza tiene que haber todo un protocolo operativo estandarizado para jaulas para bebederos para los racks para las paredes pisos techos o sea para los los cuartos para puertas para ventanas para pasillos este no es el mismo nivel de digamos que se le tiene que aplicar de de limpieza en las áreas donde hay más personas que las áreas donde hay menos obviamente se ensucia mucho menos pero en los cuartos de alojamiento es donde debes tener tu mejor ahora sí que dar lo mejor de ti porque es el área donde está tu materia prima que tú vas a dar para trabajo si tú tienes animales que están en un área poco limpia o que esté contaminada pues tú vas a proporcionar animales de baja calidad microbiológicamente hablando aunque genéticamente sean muy buenos ¿sí? entonces estas medidas como la rotación de detergentes y desinfectantes evita que tengas que hagas una selección de microorganismos resistentes por eso es que hay que ir rotando ¿sí? cloro en la siguiente puedes utilizar bueno hipoclorito este o dióxido de cloro pero más más es el hipoclorito que es el más común este no utilizar desinfectantes con aroma ¿sí? no utilizar de los que tengan por ejemplo olores del que tú quieras que sirven para enmascarar los otros aromas pero esos aromas para los animales no son cómodos entonces pidan siempre sus desinfectantes sin aroma sin colores de preferencia y puedes utilizar cuaternarios de amonio que son los que más se utilizan cloro en la siguiente puedes utilizar por ejemplo este benzal por ejemplo sin colores y con esos tres te la puedes llevar evitar utilizar algunos que puedan ser fuentes de incendio que tengan alcohol esos no ¿vale? este para la disposición de desechos también hay que tener un protocolo especializado seguir las normas que están para la eliminación de desechos si son animales que no están contaminados si se puede ir lo que es la pura cama usada a la basura municipal pero que no vaya con cubrebocas con guantes con cofias o protectores de calzado todo ese material se pone aparte la cama va en otro de hecho lo ideal antes los poníamos en bolsas oscuras lo ideal es que vayan en bolsas transparentes ¿sí? para que se den cuenta de que el material no va revuelto sino te puedes hacer acreedor a una sanción esta es una estación que parece una estación de cambio pero al contrario esta está diseñada para que los polvos no vayan a la cara de la persona que está sacando la cama sucia sino que esto trae un equipo de succión y va a unos filtros y aquí va hacia la al exterior para que los polvos no le lleguen a la cara la la cama generalmente en su gran mayoría es de de viruta de madera y puede traer aunque en en pequeñas cantidades polvo y ese polvo si tú lo aspiras a la larga también te puede predisponer a problemas respiratorios ¿sí? el manejo de los residuos peligrosos hay todo un manual para ellos este es la norma 087 Ecol SSA 1 2002 y cada ahorita hay unos adendos a esta y este es un cuadrito así un pictograma que es más fácil de identificar dónde vas a poner los que van a incineración dónde van los puntos cortantes dónde van los que están contaminados con sangre dónde van los que pudieran irse incluso este o se tienen que ir directamente a un tratamiento térmico previo a la a la incineración este tipo de pictogramas es necesario en cualquier laboratorio ojo aparte está el del manejo de residuos químicos esto es para biológicos ¿vale? entonces de los medidas para ya casi termino perdón para evitar accidentes la persona que trabaje ahí es necesario que se haga pruebas de gabinete nosotros por norma nos tenemos que hacer cada año nuestras pruebas de gabinete para desparasitarnos para ver que no tengamos alguna enfermedad por ahí o sea hepatitis en este caso te tienes que vacunar contra la influenza porque también puede ser compartida con los animales hepatitis tétanos cada dos años que duele muchísimo bueno ya después de la de COVID creo que ninguna le pega al dolor que te genera pero es mejor sufrir un pequeño dolorcito un ratito uno o dos días a que tengas que vertelas con alguna enfermedad que sí pueda poner en riesgo tu vida o que te deje mermado de manera permanente este hay que hay que capacitar al personal que está trabajando con los animales este en el caso de que trabajamos con los alumnos creo que hay que invertirle un poquito de tiempo en en todas estas medidas de bioseguridad en un correcto manejo de los animales un correcto manejo del desecho un correcto manejo de nuestras medidas previas de seguridad y eso a la larga pues ahora sí que te va a abonar a al favor de los estudiantes y de la gente que está trabajando creo que la la capacitación previa de cómo utilizar cada uno de los equipos cada uno de los animales o cada uno de los de lo que compone lo que nosotros tenemos ahí en un laboratorio nos va a ahorrar precisamente muchas broncas de accidentes ¿vale? los usos de elementos de protección algunos a lo mejor que no sabríamos ni para qué funcionan pero los tenemos que utilizar con la capacitación les vamos a decir para qué sirven y cómo se utiliza y cuánto tiempo los puedes utilizar porque luego se utiliza la misma bata todo el año pues digo no es de mucha ayuda o el mismo cubrebocas todo el día y ya está todo mojado por la respiración tampoco ayuda entonces eso es capacitación ¿ok? no sé si tengan preguntas yo con esto ya termino este si alguien quiere ahondar un poquito si quiere dar un poquito más de de digamos aportar algo adelante hay un par de manos levantadas le damos el uso de la palabra a Dalia Santos Luna por favor adelante nuevamente yo doctor tengo una yo sé que nos estamos enfocando al bioterio y al uso correcto de los bioterios pero también existen normas o especificaciones donde nos digan cuántos animales tienen que haber en cada rat en cada caja por ejemplo de acrílico sí fíjate que en la norma 062 esta la puedes descargar así le pones norm 062 so 1999 y la puedes descargar y ahí te dice cuál es el área en centímetros cuadrados que necesita por animal este como máximo y tú ya ahí le puedes ir calculando este y sí el área especializada digamos de trabajo tanto en personas como en animales cada quien necesita espacio en lugares no sé si les ha tocado trabajar en laboratorios donde hay mucha gente y este la verdad no te puedes ni concentrar y otros están gritando echando relajo y casi casi uno quisiera darles más a panas para que se calmen imagínense los animales están en un lugar donde ellos no tienen a dónde irse en cuanto perdón disculpe en cuanto a la limpieza voy a descargar la norma para esto porque también recuerdo que la norma también especifica dependiendo del peso es como es que se van a a dividir los ratones las ratas en nuestro caso son ratas ratas ratones conejos sí igual por el tamaño peso y es la cantidad de espacio que necesitan y en cuanto a la limpieza del laboratorio sé que existen diferentes materiales que se les ponen a las cajas de acrílico para mantener mantener ahí evitar que los desechos biológicos de estos pues ensucien las cajas cada cuánto tendríamos que limpiar las cajas de acrílico bueno lo recomendable es que se hagan dos veces por semana nosotros lo hacemos tres veces cambiamos jaulas y bueno cambiamos la cama y limpiamos lavamos y desinfectamos las jaulas tres veces a la semana porque bueno nosotros tenemos esa es lo que nosotros nos ha funcionado pero mínimo tienen que ser dos veces a la semana también va a depender mucho de tu densidad de población por jaulas entonces y en qué horarios porque nosotros trabajamos con pues doce doce luz oscuridad pero qué horarios nos recomendaría a usted para limpiar las cajas para que haya menos movimiento y eso interfiera en el porque pues estresar a la rata eso afectaría en cuanto a nuestro diseño de experimentos porque nosotros trabajamos con biodisponibilidad de compuestos ¿qué horario nos recomienda usted trabajar? en el día o en la noche? yo te recomendaría que sea la hora que mejor te acomode pero que siempre sea la misma hora porque los animales se acostumbran a una cierta rutina nosotros lo hacemos de ocho a once de la mañana para atención a los animales que son de producción y a mi a mis este mis pies de cría y después este ya cerramos esas áreas ya no se abren salvo que necesite sacar algunos animales pero este ya no hay movimiento las otras los otros tiempos los dejamos para que las las personas que están trabajando ya todo está como que regulado con horarios para que cada quien vaya y no nos hagamos bolas entre todos no nos estemos obstruyendo la prioridad la tenemos primero nosotros de ocho a once y después en el transcurso del día se ponen de acuerdo para que los demás vayan a trabajar con sus animales ¿en qué horario? el horario que mejor te acomode pero que sea siempre a la misma hora lo que les afecta a los animales es que les estés cambiando constantemente los tiempos muchas gracias y un gusto escucharlo muchas gracias ¿había otra participación? sí la maestra Ana María Ríos Mena adelante doctora otra vez sí otra vez bueno muchas gracias excelente tu plática y bueno yo creo que ese día en el laboratorio cuando sudaste y se transparentó el traje fue el día más loco en ese lugar pero no es el caso cuando dijiste que ibas con chonchones lo que quiero comentar nada más es rápidamente que si bien es cierto todo esto que se debe de cumplir porque no es una opción sino son son reglas son normas etcétera va mucho en proteger lo que es una situación de riesgo laboral entonces si se tiene uno que estar lava y lava en las manos se tiene que estar haciendo diversas acciones de manera rutinaria es nuestra es responsabilidad de cada uno y que opinas entonces ante esto por el comentario de la maestra que decía me tengo que lavar las manos me acuerdo en los tiempos de mi abuela decía si estás haciendo algo guisando planchando cociendo no puedes lavarte las manos están calientes te hace daño y sin embargo vivimos se vive ahora en una situación de de riesgo laboral constante y a qué me lleva esto a que pues es tan fácil seguir los lineamientos que marca la ley general del trabajo estas otras que mencionas y la 035 que habla también de esa atención por parte del patrón hacia sus empleados colaboradores etcétera pues no es más que seguir y tener el compromiso de las dos partes tanto de las personas que estamos laborando de seguir esos pictogramas porque aquí en la escuela bueno no estamos hablando de un pioterio pero toda tu plática la refiero mucho a lo que aquí se trabaja en el rancho tú mencionabas sí en todas las áreas tú mencionabas ahorita bueno hay que trabajar con la pregunta de la maestra Dalia hay que trabajar a los animales en un solo horario y aquí no estamos en un bioterio y de repente tienes animales que vienen con un grupo a una hora otro grupo a otra hora un día sí un día no otro grupo más tarde es una locura ¿no? pero bueno si tratamos de seguir en la medida de lo posible lo que son esos lineamientos esos seguimientos esas señalizaciones etcétera y el patrón también tiene un compromiso de toda esta situación de la NOM 035 yo creo que las cosas se pueden ir aligerando pero a veces ni viendo el pictograma ni la señalización o la recomendación que le das o no al alumno se pasa por alto se pasa por alto y considero que es mayormente por una cultura de no pacha nada por los excesos de confianza que nos llevan a ver esas situaciones pues desafortunadamente muy muy graves sí y bueno esa era pues mi participación un agradecimiento excelente plática y y hasta luego Cris hasta luego muchas gracias no sé si hay alguna otra participación y Cris tenemos un par de participaciones más y con estas terminaríamos la actividad del día de hoy primero Erick Núñez Vázquez por favor adelante adelante Erick puedes abrir tu micrófono Erick o ya ya se rajó bueno le damos entonces mientras el uso de la palabra a Metzli Maite por favor hola muy buenas tardes primero muy buena plática muchas felicidades este mi pregunta va a empezar más a los animales en cuestión del retiro de los animales a los que se les inocula o se les provoca alguna enfermedad patógena cuál es el protocolo que se lleva uno para la disposición de de cadáveres y otra en qué punto se determina que ya es el animal ya está bastante avanzada la enfermedad o incluso ya está atentando contra el bienestar animal estos son los puntos humanitarios este fíjate que aquí se tiene que manejar con el comité de bioética el comité de ética para definir cuál es el punto específico tú como investigador dices bueno yo ya tengo suficiente con esto ya mis animales ya no van a dar más es más ya sé que lo que yo yo le hice lo va a llevar a la muerte pero va a ser una muerte lenta y a lo mejor muy dolorosa por humanidad por una lo que se le llama un punto final humanitario lo llevo a este a eutanasia y si yo ahí necesito tomar muestras obviamente vas a tener que hacerlo con las mejores o las las mayores medidas de restricción de acceso y que solamente la gente que está capacitada para hacerlo que haga ese muestreo porque si es potencialmente peligroso para los humanos por supuesto que tú te expones si estás muestreando entonces el punto final humanitario es indispensable de hecho en los protocolos cuando se te hace todo lo que es las preguntas para llenar un formulario una de las partes importantes es de que si en dado caso que tengas que someter a eutanasia a los animales cuál va a ser tu criterio para determinarlo y cómo lo vas a hacer ¿por qué? porque ese es algo necesario para evitar que el animal siga sufriendo de manera innecesaria ya no te va a dar más ese animal lo único que le espera es una muerte lenta y de ahí es donde viene el punto final humanitario cuando lo determinas bueno eso lo tiene que determinar entre los dos el comité de ética y el comité de más bien el investigador que va a estar a cargo de esos animales ok y cómo desechas bueno todo lo que tú tengas y que sea potencialmente peligroso se debe embolsar principalmente en bolsas amarillas y si tienes un congelador se puede meter a congelar a lo que le llevas al incinerador pero tiene que hacerse necesariamente por incineración ah ok necesariamente y también ahí va incluido lo que son las lo que utilizaste de material de desecho en este caso también incluiría gasas que tengan este sangre por ejemplo todo lo que sean guantes jeringas agujas todo eso en el nivel que le toca de disposición pero guantes y eso si también pueden estar contaminados antes hay que esterilizarlos ok muchísimas gracias adelante muchas gracias hasta luego si pudieras ayudar con una última porque sabemos que tu agenda está ocupada a partir de las 12 Eric ya se retiró sin embargo comenta o dejó su pregunta en el chat dice si se tienen estudios epidemiológicos de las principales enfermedades profesionales que padecen los bioteristas y otros profesionales que realizan experimentación a nivel perdón experimentación animal a nivel internacional y especial en México y en México están bien delimitadas de hecho en la norma 062 traen ahí una tabla de las diferentes enfermedades que por ahora sí que en la que estarías expuesto al trabajar con animales enfermedades zoonóticas está una tabla viene ahí entre los anexos de la norma 062 de acuerdo muchísimas gracias y bueno Carlos si nos ayudas con tu última pregunta por favor y con esta cerramos muchas gracias doctor Alan muchas gracias a todos y en especial doctor Chris muchas gracias por compartir nuestra experiencia y conocimiento mi pregunta específica es existen bioterios en el mundo que considere el manejo de otras especies como pudieran ser las acuáticas u otras y si es el caso hay normatividad que usted conozca gracias mira este híjole si hay bioterios que yo conozco que están manejando algunas especies exóticas desgraciadamente luego no tienen exactamente las condiciones que fueran las óptimas pero pues ahora sí que están trabajando aquí en México por ejemplo en Iztacala tienen un vivario muy decente tienen ahí reptiles tienen anfibios diferentes tipos de ranas algunos incluso en peligro de extinción y lo están haciendo como una forma de mantener con vida esos animales como una última esperanza ajolotes de ahí de Xochimilco también los tienen y entre otros pero desgraciadamente así tan especializados a nivel nacional no son muchos en Instituto Nacional de en Instituto de Biología tienen también áreas especializadas para animales en peligro de extinción tienen tortugas también peces tienen varios lugares medianamente o bien bien adecuados pero híjole que se comparen por ejemplo con los bioterios que tiene por ejemplo Sindestab que a nivel latinoamérica es uno de los es el mejorcito a nivel latinoamérica incluso estuvo mucho mejor que algunos de Canadá y Estados Unidos en su momento fueron como tres años fue el bioterio como de referencia a nivel mundial obviamente los recursos ahí sí llueven con mejor cantidad porque también pues la investigación ahí es muy especializada ojalá y hubiera de verdad se tomara conciencia y que se tuviera algunos lugares especiales nada más para ese tipo de animales que están en vías de extinción y que pues sería una de las últimas esperanzas para salvarlos de la extinción no se tienen la verdad no tengo mucho conocimiento porque no es mi área especializada pero si te interesa pudiéramos conseguir esa información no hay muchos pero sí hay le agradezco mucho su ofrecimiento y desde luego que sí estaría muy agradecido porque nosotros hemos formado el comité de ética en investigación recientemente en el centro de investigaciones biológicas del noroeste y uno de los componentes que estamos observando es precisamente este y ampliarlo a otras especies terrestres marinas que digamos trabajamos en las líneas de investigación del centro fíjate también en Joriquilla en Querétaro hay un grupo que trabaja con algo de perdón si te fallo ahorita con la información exacta pero están trabajando algo de animales marinos te digo no sé ahorita si lo hayan mantenido por lo de la pandemia porque muchas cosas quedaron en stand-by y no he tenido oportunidad de visitarlos yo los visito continuamente pero también ellos tenían un grupo bastante bueno que trabajaban con especies no convencionales por así decirlo y también tiene un área de primates no humanos ahí también muy cerrada pero la tiene de acuerdo doctor procuraré contactarlo por correo electrónico y le agradezco mucho su ofrecimiento y su excelente plática muchas gracias espero haya cubierto las expectativas y bueno nos seguiremos viendo y a ver si después me invitan otra vez como ponente y también como asistente que la verdad son pláticas que retroalimentan y muchas veces no son nuestra área de especialidad pero todos aprendemos de todos y eso nos va haciendo va haciendo que nuestra actividad sea mucho más grande y más completa ¿vale? por supuesto que sí Chris de hecho parte de los objetivos del colegio de técnicos académicos es permitir o dar un espacio para interactuar entre los técnicos académicos pero sobre todo que los técnicos académicos tengan la posibilidad de hacer el conocimiento de la comunidad interna y externa y lo que trabajan o sus áreas de expertise te agradezco muchísimo tu participación a la gente que nos acompañó el día de hoy les comento que si alguna persona no se registró a través del formulario de Google con todo gusto puede colocar su nombre y su correo electrónico para elaborar la constancia correspondiente si se registraron y les llegó el link para asistir a esta actividad a través de su correo no es necesario el pase de asistencia ni mucho menos muchísimas gracias y por último Chris si me lo permites voy a presentar rápidamente la constancia que te vamos a entregar por ayudarnos a generar esta actividad del día de hoy como parte bien te lo comentaba de las actividades mensuales cotidianas de la nueva mesa del colegio de técnicos académicos y voy a dar lectura al documento que dice que el colegio de técnicos académicos de la facultad de estudios superiores cuautitlan de la universidad nacional autónoma de méxico extiende perdón el presente o la presente constancia al maestro Crisóforo Mercado Márquez por su participación con la conferencia puntos claves en la bioseguridad en bioterios celebrada el día de hoy 29 de marzo de 2022 de forma virtual a través de la plataforma Zoom con una duración de dos horas y está asignada por un servidor el presidente del colegio Alan Olazada del Fenocchio muchísimas gracias por tu participación Cris te la debemos llegar a la brevedad y a todos muchas gracias por su participación en la actividad del día de hoy les envío un fuerte abrazo a la distancia a todos y cada uno de ustedes hasta luego gracias hasta luego hasta luego Gracias por ver el video.